Tu fortaleza de mi vida y paz para mi alma Eres tú mi gran amigo que siempre estás conmigo Tendiéndome tu mano, dispuesto para amar Y si un día me falta tu amor No sé qué haría, probablemente me perdería En ese mundo de maldad Y si un día me falta tu amor No sé qué haría, probablemente me perdería En ese mundo de maldad Eres tú mi gran amigo Que siempre estás conmigo Tendiéndome tu mano Yo dispuesto para amar Eres tú como el viento Cuando acaricias mi ser Como ríos de agua viva Que calmas tu miser Y si un día me falta tu amor No sé qué haría, probablemente me perdería En ese mundo de maldad No sé qué haría, probablemente me perdería En ese mundo de maldad En ese mundo de maldad En ese mundo de maldad Y si un día me falta tu amor Y si un día me falta tu amor No sé qué haría, probablemente me perdería No sé qué haría, probablemente me perdería En ese mundo de maldad No salga de maldad No salga de este lugar sin la mano de Dios No salga de este lugar sin sentir la mano de su Señor Aleluya Esa mano que está para detecirle Para fortalecerle, para darle paz Esperanza mía, mi Dios, mi Dios Que la luz en mis ojos Que alumbras mi camino Fortaleza de mi vida Y paz para mi alma Eres mi gran amigo Eres mi gran amigo Que siempre estás conmigo Eres mi gran amigo Que siempre estás conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!